Bueno, yo creo que el primer cuarto era 20 minutos, que es cuando ellos tuvieron más espacio y a nosotros nos costó hacer bien la presión. Y yo creo que esa fue un poco la clave del inicio del partido. Sí que es verdad que luego el equipo se rehace después de 1-0, ahí tenemos varias oportunidades para empatar el partido y al final no las pudimos meter y el 2-0 ya se hace más difícil el partido. Aún así, yo creo que el equipo de la segunda parte sale a por el gol, está en su campo, aprieta bien y una pena que el gol llegase tan tarde. ¿Puedo ser fría sobre todo cuando arriban a atacar por bandas? ¿Habéis detectado este problema? Bueno, nosotros intentamos hacer nuestro juego, sabemos que tenemos que presionar bien arriba para hacer la salida de balón difícil y el contrario. Y el otro día a lo mejor al principio nos costó un poco más y es cuando ellos tuvieron más espacio y nos crearon más peligro. Pero bueno, hay que seguir trabajando para corregir esos errores e incidir en ellos. A pesar de la derrota, el equipo está tan solo 3 puntos del tercer clasificado que precisamente es el que va a visitar Andruba este sábado. Sí, sí, sabemos que ellos están ahora mismo terceros como dices, a 3 puntos en otros de ellos y bueno, pues que con esa mentalidad hay que salir el sábado, sabiendo que estamos ahí, que estamos cerca de la zona de arriba y bueno, pues a por los 3 puntos el sábado, claro. El míster ha decidido en más de una ocasión que si el equipo quiere salir arriba, tiene que ganar en casa. Miranda es cierto que lo ha perdido, pero son 4 empates de aquí en 5 partidos. Sí, sí, está claro que se nos han ido, pues sobre todo dos partidos, ¿no? Que más o menos el partido controlado y bueno, por jugadas determinadas, pues se nos han ido los puntos y bueno, pues con esa mentalidad tenemos que salir, ¿no? Que sobre todo tener la portería a cero, por ejemplo, con el día del Girona, ¿no? Que se hizo un partido muy bueno y a partir de ahí sabemos que opciones arriba siempre vamos a tener y es cuestión de estar acertados, claro. ¿Tu primer partido como titular el otro día? ¿Te ha costado más lo que pensabas? ¿O viste un poco de lo mismo? ¿Cómo lo viste? Bueno, contento, ¿no? En lo personal por mi primer partido en liga de titular, ¿no? Y bueno, intenté hacer mi trabajo, hacer lo que me dijo el míster, ¿no? Llevarlo a cabo. Y bueno, contento en lo personal y bueno, una pena, ¿no? Que el equipo no sacase algo de Valladolid. ¿Pero has tenido la titularidad antes que después de 11 partidos? Bueno, yo trabajo cada día para intentar pues ganarme el puesto, ¿no? Como cualquiera de mis compañeros. Y bueno, ha llegado ahora e intentar pues seguir trabajando para seguir convenciendo al míster y es la mentalidad, un poco.